Rafael Álvarez Castillo, exdirector del CURRE OIWAS Recinto San Francisco de Macorís, se refirió este miércoles a la situación de la verga en la jardinera de la parte frontal del recinto. Yo pienso que ahí se han planteado, incluyendo durante los dos periodos en que yo fui director, varias opciones al Ayuntamiento Municipal. El problema es que obviamente las opciones correctas que hay que implementar ahí, el Ayuntamiento la encuentra costosa y entonces cree que impidiéndole a los estudiantes que crucen puede resolver el problema. Esto no es más que una provocación por parte de la Alcaldía al estudiantado, porque si bien los profesores también somos perjudicados de manera extraordinaria, porque para salir del recinto tenemos que dar una vuelta de alrededor de 300, 400 metros. Sin embargo, todos sabemos que los estudiantes tienen formas de protestar, que muchas veces no son las más correctas, pero son las que los funcionarios provocan, cuando asumen actitudes de no escucharlo, de no atenderlo, porque ¿quién ha dicho que ninguna institución, ninguna familia puede vivir en un lugar donde no tenga salida por el frente? O sea, ahí no hay salida por el frente. Ahí lo que se ha convertido ahora el CURN es en un corral, que usted tiene que dar una vuelta por la parte trasera para poder salir. Recordamos que la Dirección de Tránsito del Ayuntamiento Local colocó mallas en la parte frontal para que sea utilizado el puente peatonal, ubicado a unos pocos metros de la universidad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.